Tienda 13TV te presenta Los Años del Nodo, un magnífico libro DVD sobre la historia de España vista a través del nodo. Esta edición de auténtico lujo retrata minuciosamente cerca de 40 años de nuestro pasado reciente. Con gran rigor histórico, mezcla anécdotas de la vida cotidiana de entonces, con los grandes acontecimientos políticos, sociales y culturales, y nos recuerda año tras año cómo evolucionó España. Con 10 DVDs y un libro de 80 páginas, descubrirás compasión o revivirás con emoción la esencia de España. Un documento imprescindible para entender hoy quiénes somos. Llama ahora al 902-933-934 y consigue los años del nodo por tan solo 69,95.